La Fiscalía de Duarte, desde un inicio que se presentó ese caso, que de hecho llegó un momento en el que se presentaron varios casos de esa índole en todo el territorio nacional, ha dado una respuesta contundente con respecto al mismo. Y la Fiscalía de Duarte se comprometió, está comprometida y se continuará comprometiendo con este y todos los tipos de casos de violencia de género y de violencia hacia la mujer que se presenta.